Sí, la vida del filósofo, para los que somos fans de este artista, de verdad que la película narra fehacientemente la vida de este artista. Nos encantó, claro que sí, un largometraje dura dos horas, alrededor de dos horas y algo, y cuenta a per se la vida del artista, cómo llegó a dónde está, cómo sigue manteniéndose, cómo ha caído a lo más profundo y así mismo también se ha levantado grandemente. Tremenda película, llega a los cines ya en esta semana y ayer fue... ¿Mañana o no? ¿Mañana ya? ¿Mañana? Sí, ya, mañana y ayer fue la premiere, Correa, que también tuvo la oportunidad de disfrutarla. Sí, mira, la persona que vivimos, la época de Vico Sí, la Vicomanía, de los que fuimos a actividades con él, cuando no existían redes sociales, que fueron artistas que debieron, debían gustar obligatoriamente, porque no era empujado por una buena campaña de relaciones públicas, ni por... Ni redes, nada de eso. Ni regalado, nada de eso. Tú tenías que gustarte y lo que vimos ahí es una muestra de que las cosas que leímos en los periódicos no son la mitad de las cosas que pasó, porque leíamos los desenlaces, las caídas fuertes, pero no vimos los procesos de cada caída. Yo tuve la oportunidad de ver, de hablar con protagonistas de la vida real de Vico, cosas que dijeron, no, pero eso no fue así, fue peor. Entonces tú dices, wow, si fue peor de lo que uno ve, yo la vi por segunda vez ayer, y ayer me dio más duro, porque la película tú la ves la primera vez y tú la disfrutas, pero la segunda tú te das cuenta de más cosas. ¿Puedo ser un poquito, cómo que dices, cuando tú dices algo de la película? La parte que es hablada por Vico Sí, en realidad, te da más duro cuando tú la oyes después de una primera vez. Cuando tú escuchas a Vico Sí te habla, la narración de la voz de ella. Dices que en Puerto Rico eso ha sido un fenómeno, ¿verdad? Sí, señor, y ha ganado muchas premiaciones incluso. Pero hay algo interesante, y es que en la vida de Vico Sí, su hijo es que hace el papel, ¿verdad? Que lo tenemos aquí, hermano, ¿cómo está usted? Bienvenido. Mucho gusto, gracias por tenernos, estamos aquí representando Vico Manía 2017. Y habla igualito al papá, aparte de que es igualito físico. No tanto, pero hay que destacar, Jochi, de Loops. Loops, ese es el nombre artístico, llevo 10 años haciendo música, y después vinieron a donde mí con este proyecto, y este es mi debut como actor. Loops, tengo entendido que tú tuviste que tomar clases de fraseo para españolizar un poquito más tu acento, porque tú te criaste en Estados Unidos. Me crié en Orlando, Florida. Para este proyecto no era que cogí clases así, era más dicción, aprendiendo, practicando la dicción. Me pusieron a leer más, me pusieron ahí leyendo el guión, también me ayudaba mucho y mejoraba el vocabulario y el acento y todo eso. Pero fue un proceso poco a poco. Para mí lo más difícil fue convertirme en actor, convertirme en un actor. Tenemos también con nosotros a César Farray, conocido como TNT, y está Transforosti, productor y director de la película. Pero en la línea tenemos, ya está en línea, tenemos a Vico Sin. Mientras hablamos con César, vamos a hablar con Vico, que está aquí con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Vico, ¿cómo estás? Dímelo, Jochi, ¿todo bien? Todo muy bien, hermano. ¿Cómo te sientes? Bien. Saludos, saludos a todo el mundo. Sí, mejorcito, mejorcito que ahorita. Qué bueno. Bueno, estamos aquí, estoy oyendo las ponderaciones de la película. Ya tengo la referencia de que es una película impactante, que en Puerto Rico ha sido toda una sensación, y ahora la República Dominicana va a tener la oportunidad de verla. Cuéntame tu sentimiento al saber que parte de tu vida ha sido llevada a la pantalla grande. Bueno, antes que nada, mis bendiciones a la República Dominicana en general, a los dominicanos de cualquier parte del mundo. Quiero darles las gracias por todo, por el recibimiento, por el cariño a largo plazo, y simplemente por ser parte esencial en mi carrera. Bueno, esta película, pues, ya que hablo así de la República Dominicana, pues es parte de esta película también. Salen algunas cosas así que vividas acá. Yo creo que es una película importante no solamente para mi carrera, sino que en la sociedad puede hacer su impacto para bien. Así que la emoción no es plenamente emoción por el hecho de hacerlo, sino hay una satisfacción en el área espiritual de parte mía, dentro de mí. Hay una satisfacción en la parte de la conciencia, sabiendo que es un proyecto que no solamente entretiene, sino que puede ayudar a crecer. Muy bien, excelente. Ahora mismo, Vico, sí, o sea, como artista, se mantiene, hace conciertos, realmente está en un semirretiro. Estuvo aquí el año pasado. Sí, el año pasado. Estuvo aquí, aparte de grabar con el lápiz, que grabó una canción. Una canción muy dura. En el tema del lápiz. Estuvo aquí en Santos el año pasado. Correctamente, o sea, pero mantiene ese ritmo realmente, o ya hay otros géneros musicales que muchas veces aminoran realmente cuando tú eres una figura de principalía como Vico, sí. O sea, en un momento dado y en un género determinado, digo yo, no sé, pregunto. Sí, el problema de Vico es que, o no problema, lo de Vico es que Vico no es un artista para discotecas, que tocan diario, interdiario, es un artista de conciertos, de espectáculos. Exactamente. Entonces tú tienes que ir a ver a Vico cuando esté en una gira, que tenga un concierto aquí en Dominicana, cruza Puerto Rico, va a México, no es que va a venir, va a tocar dos hoy, tres mañanas. Exacto, no diga que tiene tres fiestas. Para añadirle a eso, como que la gente le dan el crédito a Vico, Vico sí como el pionero del rap, hip hop, rap, y piensa mucho en rap, rap, sobre una pista, DJ, rapero y ya. Vico sí entra al estudio y él está dominando el estudio, él está tocando el piano, le está componiendo todo desde cero. Vico sí es un artista completo y yo quisiera que la gente lo viera más así, también como un artista completo, porque, ¿sabes?, cualquiera puede ser el primero en hacer algo, pero lo que él hace hoy en día, en tarima, con los músicos, él corre la banda, él corre el show entero. Sí, sí, buenísimo el show del hip hop. Sí, señor. Vico. Oye, gracias por esas palabras a todo el mundo, pero déjame aclarar una cosa también igual. Si yo quisiera formar un show para discoteca enteramente, lo podría hacer porque tengo canciones para eso. Lo que pasa es que yo no limitaría un show completo a temáticas que a la larga no van a traer mucho peso. Entonces, y eso es parte del carácter de lo que es Vico. Sí, ¿no?, que empieza desde la libreta y sigue por el estudio. Pero realmente, igual, en las discotecas yo canto también las canciones mías de peso también y las reciben bien. La razón por la cual no voy mucho a las discotecas es porque, pues, no pagan igualmente. Ya, bien, perfecto. O sea, lo digo de manera, un poco chisteando, pero sí la realidad es que uno, por ejemplo, yo tengo una banda, ¿verdad?, que viajan conmigo y no siempre hay un presupuesto en las discotecas como para cubrir con todos esos gastos. Un tema, un tema de costos, un tema de costos. Vico, aquí en Dominicana se intentó hacer una película de una figura pública muy querida también y no hubo forma de ponerse de acuerdo entre el artista y el guionista. Yo decía, no, eso no. No, no, eso no. Entonces iba a hacer la película de un monaguillo que terminó siendo el papa del mundo. Cuando no era la realidad. Claro. Tú viste la película. ¿Qué parte para ti fue la más difícil de que la gente sepa de lo que pasó Vico sin la vida real? Ah, no, de eso ninguna. Porque yo siempre he contado mi historia en canciones y entrevistas. Esa fue la parte más fácil para mí. La parte más difícil fue la rabia que me dio por tener que dejar otras cosas. O sea, realmente difícil para mí fue dejar cosas, no nada de lo que se haya puesto. Porque bueno, anyway, yo hice el guion junto a Tramford. Lo escribí yo. No tuve que pelear con nadie, ¿no? De que mira, esto sí, esto no. Aparte de eso, abrí mi corazón como siempre lo he hecho. O sea, eso no es... Fue la parte más fácil realmente. Inclusive la más que me entretuvo. Ahora, eso sí, lo difícil de hacerlo fue la parte creativa del cómo yo cuento ciertas historias donde tienen que ver otras personas. Y entonces yo dentro de mi creencia, de mi convicción y la integridad que quiero mantener, no quiero lastimar a nadie y mucho menos quiero proyectar algún acto de venganza, ¿no? Correctamente. Sí, para que no se distorsione, que después no se te hable. Sí, sí, sí. Y por eso es que... Para que no pase con la película como la película de Héctor Lavoe, que hubo gente que se sintió... Oye, según la película, a veces ni yo cantábamos. Sí, no, exactamente. Sí, pero lo que pasa es... De no aceptar a nadie. Lo que pasa con Héctor, con cualquier película que puede suceder es que son historias con demasiado... Muchas anécdotas, muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Entonces... Muchas leyendas también, porque mucha gente que le pone. Sí, que le pone. En una película, tú no puedes ver la vida completa de una persona, punto. O sea, por más completo que sea el resumen, como es la película mía, que es un resumen bien completo porque la traemos desde los finales de los 70, traemos la película. Y entonces es demasiado complicado porque imagínate todo lo que me ha pasado a mí en la vida. Muy fuerte. Si yo empiezo desde niño, porque realmente la vida mía... Bueno, eso ya sabrán más en el libro. Cuando salga el libro, pues ahí se amplían realmente los detalles y se pueden aclarar algunas cosas quizás de la misma película, ¿no? Muy bien, excelente. Pero lo importante es que esta película es real. Correcto. De arriba abajo. No hay historias inventadas dentro de... Aún las que parecen Hollywood no son inventadas. Fueron así. O sea, sucedieron. Y por eso lo puse ahí. Yo creo que no hay problema con eso. Correcto. Bueno, hay una pregunta por aquí, Vico. Que me llegó anoche a la mente esta pregunta mientras veía la película. Para los que la vimos anoche y quienes tendrán la oportunidad de verla ya a partir de esta semana, hay escenas que son muy fuertes. O sea, en el sentido de que uno cuando lo ve, uno dice, Dios mío, y eso pasó de verdad. Ah, qué fuerte. O sea, tocaste fondo. Mi pregunta es, cómo, y también aquí para tu hijo, cómo te sientes tú de que sea tu hijo quien haya representado todo eso que pasó y cómo te sientes tú como hijo de Vico, sí, al saber que eso fue tu papá que lo vivió. Bueno, yo de mi parte, como, yo como padre acá, son diferentes los sentimientos, ¿no? No, tú sabes, hay tensiones, hay ansiedades también, no todo es bonito, porque uno se preocupa porque la cosa salga bien, ¿me entiendes? ¿Sabes? Es mi hijo el que está audicionando porque tuvo que audicionar para el papel. Es mi hijo el que ahora que ganó el papel tiene que hacer este trabajo que entiendo yo, importante, porque yo no, ¿sabes? Creo que por lo menos bastante importancia tengo yo como figura, ¿verdad? Dentro de lo que es la música popular, lo que es la música, especialmente la música urbana. Para mí es importante, o sea, hubiese sido quien hubiese sido, si fuera la historia de Don Omar, hubiese sido la historia de Ari Yankee, hubiese sido la historia de un Tego Calderón, pues yo creo que tiene su importancia, ¿no? Porque tiene su historia. Pero para mí lo que más importante tiene es la parte humana, por eso aclaro, es un drama, esto es un drama, con música. Entonces, mi hijo, no solo, su reto no fue el mero hecho de imitar a Bicosí como el artista. Exacto. Él tuvo que, ahí, ¿sabes? Tuvo que reír, tuvo que llorar, tuvo que discutir, tuvo que mostrar emociones juveniles, por ejemplo, que yo, en el cocheo de la actuación que estuve ahí encima de todo el mundo, a mi hijo, pues, le explicaba los detalles que tenía, que le daba, eran estos que están entre líneas, como por ejemplo, el body language de la persona que está representando ahora. Y yo, pues, le acordaba, papi, acuérdate, tenemos 15, o sea, 15 años de edad. Entonces, y al decirle eso, ya él seguía aplicando entonces lo que ya habíamos hablado, que es el body language, la, la, no sé, la sonrisa, el tipo de sonrisa, que es un tipo de sonrisa con un poquito de ansiedad y emoción por lo que está a punto de hacer, que va a grabar esto, que lo otro. Entonces, ese, ese tipo de cosas. Por lo tanto, se diluye muchas emociones en el camino, ¿me entiendes? O sea, la emoción de que él iba a ser mi hijo, primero, pues, eso vino, pero rápido, la, la suplantó otro sentimiento que él de la, ahora, el artista exigente que quiere que el proyecto salga bien y entonces, nos metemos ahora toda la mente en el enfoque de cómo sale el asunto, ¿no? Muy bien, bueno, yo creo que está todo muy claro, realmente, vamos a ver que, gracias Vico, gracias Vico, sí, bueno, ya lo saben, que otros detalles, por favor. César Farrar, que es nuestro amigo TNT, que hace el papel del padre de Vico, sí, en las etapas de niño y ya, como figura. Uno de mis coches, uno de mis coches, actor. Tú estuviste muy de cerca en el movimiento urbano de toda la vida y viviste todo eso de Vico. ¿Cómo te sentiste trabajando en esto, viendo todas las cosas más de cerca? Pues mira, una de las cosas que en realidad nos llena, verdad, no de orgullo, sino de alegría, es que Vico siempre vuelve a los inicios y trae algo porque se ha perdido mucho lo que es el tipo de trabajo artístico para la conciencia, todo es bailar, y no tengo nada en contra de eso, pero estamos alimentando a una juventud de una generación nueva en un desbalance enviando el mensaje erróneo. Y yo entiendo que es bien necesario para el tiempo una película como esta que no solo muestra la trayectoria de Vico, sí, sino que esto muestra la trayectoria de una vida, de lo que son consecuencias por actos, de lo que es toma de decisiones en la vida de uno y saber que esto es real. Como bien dijiste, estoy alrededor de esto desde los 80. Yo empecé cantando con Vico en cassettes y cantando en caserío cuando esto no era ni tan siquiera algo que se deslumbraba para algo profesional. Estamos hablando 85, 84. ¿Tú estás cuidadito? Sí, porque yo entiendo que tú pareces un bebé. Y entonces, de hecho, cuando me toca castear para el papel, ¿verdad? El mismo Transform me pregunta, pero es que tú eres muy joven para hacer el video. Yo tengo, yo le digo, Transform, yo tengo la misma edad de Vico prácticamente. Luz puede ser mi hijo. Y de verdad, vuelvo y repito, ¿verdad? Esto ha sido uno de los proyectos y me gusta hacer el énfasis porque esta es la película número 12 que yo he hecho, pero es la más honesta. O sea, porque honesta en lo que se plasma, honesta en la valentía que tuvo Vico en plasmar lo que en realidad pasó, no desde el punto de vista de cómo proyectar un artista o cómo proyectar un producto. No estamos tanto pendientes al producto, sino al mensaje. Y eso pues me devuelve a mí en un flashback a lo que en realidad son los inicios de esto, lo que es la raíz. Decía bien, estábamos hablando Vico y yo que antes para nosotros sonar en la radio pasábamos por lo que se llamaba un quality control y se decidía si éramos aptos por la calidad del sonido y lo que difundíamos en letras de que tú pudieras sonar o no. O sea, esos son los tiempos de los que nosotros venimos. Ahora cualquiera suena. Antes no había YouTube, antes no había medios de difusión. Yo entiendo que esto es un proyecto que no solo para el género urbano, sino para el mundo entero porque hay una historia de vida que continúa repitiéndose. O sea, si tomamos esas mismas decisiones vamos a tener esas mismas consecuencias. Tránsforo tiene el director de la película, vienes de la comedia, drama, comedia, drama, ahora con esta película ¿cómo te sientes? Orgulloso, contento, nada, una mezcla de emociones porque la película ha sido un éxito increíble y se ha convertido en una película de mensaje, de fe, para, no solamente para como individuos sino para toda la familia. Tú sabes, al final cuando tú ves la película tú puedes sentarte con tus hijos y dialogar de lo que acabas de ver, de la experiencia. Tránsforo fue director fue de dos mil riqueños, director de Sanky Panky 3 que ya viene pronto y trabajando en géneros tan diferentes como esto y ahora esta, esta, la vida de Bicosí el filósofo. Qué bueno. Bueno, ya lo saben a partir de mañana en los cines del país hay que ver esa película, mi hermano. Estreno. Por favor, si tú haces música urbana, rap, hip hop, de aquí es que empieza tu historia, de aquí es que empieza todo. Correctamente, y no solamente eso sino toda la gente de Bicosí tiene mucho, mucho, mucho público en nuestro país y estoy seguro que van a reventar las salas de cine. Gracias jóvenes por estar con nosotros. Gracias a ustedes. No, gracias, gracias, de verdad. Ya lo saben, la película de Bicosí. La vida del filósofo. Cuántas cosas el mismo golpe.